buenos días compañeros amigos colegas estamos en esta sección de herramientas marca acme marcas patito bueno herramientas marcas patito y aquí tenemos al juanelo que anda haciendo un sistema posicionador que está haciendo maestro estoy haciendo un sistema posicionador marca patito para mantener fija la cadena y cadena que estamos estamos vamos a quitar el tiempo de un nissan centra 2000 2003 2004 por ahí bueno el juanelo está aquí acomodando la cadena para que no se vaya a caer y no le dé después más lata es correcto es correcto es nada más que aquí está usando que está usando maestro vamos no te dije que es un sistema posicionador pero no es un sistema posicionador es un ajustador de es un ajustador de balatas sí pero desde ahora es un sistema posicionador pero tengo que hacerle unos inventos y unos acoples para que me quede más chico primero estoy estoy en pruebas pruebas previas bueno eso va a tener eso va a tensar ahí en la cadena y de todos modos vas a quitar los engranes así es bueno los engranes los vas a quitar vas a dejarlo aquí separados y se van a quedar ahí arriba o cómo va a quedar no lo vamos a quitar quitar de a tiro pero lo que no quiero es que la cadena vaya a colgar que todos vamos allá abajo trae una guía la bomba del aceite para lo mismo pero este maestrín prevenido vale por más bueno vamos a dejar que el maestro con él termine su invento y después vamos a ver cómo quedó esta cosa lo veo después para nuestros amigos en radio bueno así dice lo voy a quitar nomás una cejita de estas voy a dejar una para que ahí acople en la cadena bueno pues ahorita nos vemos como con el invento maestro aquí está ya yo sé cómo funciona el maestro donde se le ponen las pilas este trabaja con energía nuclear agüero los isótopos que de maneja no alcanzan batería baterías de bols y ya va ya eso es todo ya eso es todo pues eso es un invento un invento global es un invento globular entonces pues nada más le cortaste las cejitas aquí y ya pues era lo único que nos atorbaba ah bueno y ya con eso va a sostener la cadena así es bueno después vemos a ver cómo queda con la cadena ya acomodada porque todavía estaba batallando el maestro juanero ahí con el con el trapo en acomodarlo ahí voy a meter este trapo que haga una cuña aquí y me va a servir para que no se caiga la cadena para que no se caiga la cadena como lo que debe hacer el la cosa esta lo van a hacer las dos ambas piezas aaa o sea o sea ese es para mayor seguridad es una seguridad del traje está buscando algo algo para echarme en contra de ese blooper los bloopers que ocasionó no el blooper es diferente estos son herramientas marcacome por si alguien necesita hacer alguna el trapo sirve para que no caiga nada después de ello ponemos este aquí a veces se engancha ahí en como se llama el eslaboncito era taro años haciendo yoga y crece en mano años de mi vida estudiando los misterios de oriente mira tensión hacemos esto al otro lado ahí vemos como se cayó pues si pero porque no tiene tensión tal como mira ahora si damos tensión aplicamos una tensión adecuada deja mejor lo volteo me gusta más al otro lado así ahí pero si no hay que entrar quitamos tensión años estudiando los misterios de oriente y tu creces que quieres en un ratito venir a echar el al traste todo no 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 solo estamos documentando para si alguien quiere hacer un invento de esos la idea es esa la idea es esa ahora aplicamos tensión aquí aplicamos tensión vemos como va tensionando uniformemente vemos que ahí ya ejercicio presión hay tacos oh ya con eso no se va a mover ni caer este este no debería de esperemos que no se caiga esperemos que no se caiga ahí es ahí es ahí es ahí es años estudiando los misterios de oriente y tú quieres y tú quieres que en un segundo se acabe todo no 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 es posible no ves que este estos carros son orientales orientales el yoga me ha dado esa facilidad bueno pues ahí es pues ahí quedó ahí nomás quedó ahí nomás quedó viejón bueno por si tienen alguna duda queja comentario pueden hacérselo llegar a maestro Juanelo y ya les puedo explicar como es que realizó su su diseño bueno así terminamos este video de herramientas marca ACME como les dije pues si tienen alguna duda o queja pueden hacérselo llegar a maestro Juanelo bueno nos vemos en el próximo video de este tipo si es que les gusta si no pues vamos a cambiar de estilo de videos nos vemos hasta la próxima bye